En honor a uno de los grandes damas y caballeros en esta noche super especial Para el tipo de Juárez, ahora con los grafiteros, se llama siempre mi mente Aquí iniciamos hoy, se llama siempre mi mente Aquí iniciamos esta noche, para los recién cansados Para Francisca ¿Cómo estás siempre mi mente? Su feliz bola Oye como dice ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, tú, siempre mi mente? ¿Cómo estás siempre mi mente? Estamos dando inicio hoy, todos los padrinos Todo en cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, tú, siempre mi mente? Oye que el sabor ¿Qué voy a hacer? No sé No olvido nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? A mí me atrato Un homenaje Un homenaje Al diva de Juárez Con grupo los grafiteros Oye como dice Siempre mi mente Aquí iniciamos hoy, esta noche, toda la familia bautiza Tú me estás Ajá Oye como dice Hoy hiciste Para el pañuelo del sobrino Muchas gracias No hay duda de olvidar En mi mente O a los papacitos hoy Siempre Siempre mi mente Echale el sabor La gente de New Jersey que nos acompaña Son muchas Una solución Un saludo Es como encontrarla A mí me atrato De olvidar el brillo Quiero olvidar el brillo Aquí iniciamos hoy Con tu olvido Mismo suave Échale el sabor Como tu olvido Toda la familia bautiza Felicidades Se llama Siempre mi mente Apocalipsis Esta noche la gente de Nueva York Un saludo Para los recién casados Para Francisca y Andrés En su feliz boda Felicidades Oye como dice Aquí iniciamos hoy Bienvenidos Esta noche la gente de Nueva York Quiero olvidarte Yo no sé Se llama Siempre mi mente Apocalipsis Todos los padrinos Siempre mi mente Siempre mi mente Quiero olvidar el brillo Como dice Siempre mi mente Quiero olvidar el brillo Para los papás de la novia La noche la gente de Nueva York Y la noche la gente de Nueva York Oye como dice Tú me estás Para Inés Y el Luis Sacramento Yo no hiciste Tú para olvidarme Para Álvaro Para Álvaro Temes Y el Va Campos Felicidades Se llama Siempre mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No recuerdo nada 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 La solución No sé Cómo encontrar la vida Tanto de olvidarte Esta noche la familia bautiza Felicidades Para los recién casados Para la Francisca y Andrés En su feliz bola Como te olvido Siempre mi mente Quiero olvidar Como te olvido Grupo de los grafiteros Siempre mi mente Mi compadre Víctor Tisma Ajá Se va el sabor A los títomos y caminos Creo que sí En esta noche